¿Qué es la causa de la educación? Liberar la escuela, que estaba ocupada, recordemos, por los alumnos y los padres, que quieren esas personas que acompañaron en ese momento a Zaffaroni, quieren ahora sacar plata, sacar un rédito económico de esa operación que intentaron realizar en ese momento y que salió mal porque fue vergonzosamente repudiada su presencia en la escuela y se quedaron adentro de la escuela porque quisieron hacerle el aguante, por decirlo de alguna manera, a Zaffaroni en ese momento. Y el otro motivo es político. Acá se quiere hacer victimizar a quienes fueron en realidad los responsables y los artífices de este tipo de maniobra, de los responsables de no haber dado respuesta a los reclamos durante más de 70 días. Y a la vez castigar o pretender castigar a quienes encabezaron esa lucha, en particular a Carlos Magno, que fue el secretario de la regional en esa larga lucha. ¿Por daños psicológicos es la demanda? Sí, la verdad que da daños psicológicos y cosas que no han podido probar porque no existieron, porque no hubo las agresiones que ellos dicen que hubo. Bueno, hay que esperar que la justicia esta vez actúe correctamente y que no se le dé calce a una maniobra de este tipo que solamente pretende desacreditar y juntar plata, porque en definitiva les interesa la plata. Y al que en ese entonces era ministro, que se quiso hacer el héroe y no le dio ni para hacerse víctima, porque en definitiva después de esto, que fue una manifestación de la bronca que había de parte de los alumnos, de parte de los docentes, de parte de los padres, que no dio la cara, que no fue capaz de dar la cara y a partir de los hechos que sucedieron acá tuvieron que renunciar e irse y se empezó a destrabar el conflicto, recordemos con otro ministro.